Ojalá la secuela no la vayan a echar a perder. Es lo que me tiene preocupado, porque sí, fue un peliculón que hizo casi, casi, casi época. Fue muy buena. No, la verdad es que se lo vaya superando. Bueno, ojalá, bueno, por eso vamos a estar... Hacemos changuitos porque así sea... Ojalá, ojalá. Sí, porque es raro en las secuelas, pero pues, verá. Puede ser, exactamente. Y también lo que tenemos es, como siempre, el resumen con lo mejor del mundo deportivo. Todo lo que ha estado ocurriendo esta semana y, por supuesto, bueno, pues ya es sabadito. Estamos por las mañanas, así comenzamos. Bueno, pues les cuento que Bad Bunny está bajo los reflectores, pues durante una fiesta en Puerto Rico, una fanática, su cara lo dice en todo. Y bueno, en otras noticias les cuento que la secuela de Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, y bueno, en otras noticias el actor Tom Holland, quien da vida a Spider-Man, fue en recargar pilas y regresar con todo. Hace unos días, Karol G dio a conocer que tenía planeado cerrar una del G con el pelo rojo, azul, morado, como sea, es hermosa y muchos dicen que intentó recrear a la sirenita. De acuerdo a información de la agencia de noticias AP, Bill Jones está retirando un término. División de opiniones con la actitud de Katy Perry lanzó algunos pedazos de pizza en el que no debió de haber tomado Katy Perry para desperdiciar la comida de esa manera. Pero bueno, continuamos con más información y para eso está Tania y Humberto del otro lado del estudio. Tania vamos a ver los mejores videos de las redes sociales y veamos a esta pequeña que prueba un chile serrano en Vina. Ahora vayamos a las calles de Brasil en donde este chavo captó el momento en que un motos... Hay que tener mucha precaución a la hora de manejar y bueno, cambiando de tema, el practicar rappel también tiene sus riesgos. Como este chavo que... Veamos a estos hombres revisando el neumático de un camión en un segundo... Y ahora vamos a ver el accidente que tuvo esta joven en un spa. Preparaba parte de su trabajo con fuego, pero al manejar alcohol terminó incendiándose. Continuamos con más información y para eso está Tania y Humberto. ¿Qué nos tienen?